Tomás, ven, Javi, ponerte a venir a vos. Tomás, ven, Javi, ponerte a venir a vos. Tomás, ven, Javi. Tomás, ven, Javi, ponerte a venir a vos. ¡Bien, bien! ¡Abre, abre! ¡Vamos, vamos, vamos! Enorme, 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 ¡sigue! 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 Fácil, ¿no? ¿Qué tal, chica? ¿Bien? Sí, sí, la va por allá, macho. Se coge la bici y se va a pegar. ¿Eso vale? No. Sácala, sácala, Aarón. Sácala. Bien, bien, bien. Ayúdale, ayúdale. Hostia. Ahí está, venga, azulita. Bien, muy bien, bien. Bien el apoyo, bien el apoyo. Sácala, eso es. ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Venga, Juan! ¡Enorme! ¡Enorme! Uy, vete bien, macho. ¡Macho! Bien. Apoyo ahí. Bien. Seguimos. Venga, venga, seguimos ahí. Sácala, sacala, sacala, sacala. ¡Sácala, sacala, sacala! Sácala, eso es. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Hasta adentro! ¡Ahí está! ¡Eso es tanto! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Sácala! ¡Sácala fuera! ¡Eso es! ¡Antes! 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 ¡Hay que sacarla! ¿Pero qué habéis hecho? ¡Se ha rebalado! Me va a arreglarse yo creo que se le ha quedado flamado yo, tío ¡Venga! ¡Ostras! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! No, 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 no. Enorme, muy bien, sí señor. ¡Venga, Pozuelo! Sí señor, sí señor. ¡Qué lástima! Se encabrea cualquiera cariño lo que tú digas. ¡Vamos! 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 No está pasando bien la vaina. No está pasando muy bien. Mira ahí, sube muy bien la línea. Sí, señor, chavales Venga Venga, ahí Póngale, Quique Bien, bien Sácala, sácala, sácala Eso es, eso es, chavales Sí, señor Venga, muy bien Enorme Muy bien Qué bueno Qué bueno Venga Qué bueno, hecho Eso, placaje alto Placaje alto, sí Vamos ¿Eh? ¿La familia está bien? No, vamos Esa está aquí Pero vamos Bien, muy bien Quique, ¿cuál es ese? Quique, ¿cuál es ese? Quique, ¿cuál es ese? Quique, ¿cuál es ese? ¿Qué número es? 61 61, sí Ahí, ahí, apóyale Eso es Uy, qué bien Uy, qué bien ¡Ay, qué pena! Venga, bien recuperado Habán, habán Habán Ya le tenemos No se Venga Nacho, venga Nacho. Venga Nacho, Nacho. ¡Venga Nacho! ¡Venga Nacho! ¡Vamos, señor! 10... 19, ¿no? 19, 0. Llevamos 14, 0. Vamos a marcar otro. Ah, vale, vale. ¡Bien Juan! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien Masilla, bien Masilla, bien! ¡Bien! ¡Justo! ¡Bien! 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 ¡Bien la ayuda aquí! ¡Que bien la ayuda! ¡Bien! 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 ¡Bien Sácala, 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 sácala. Sácala ya. Abre. Sácala ya. Sácala, sácala. Bien, 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 muy bien. Sácala, sácala, sácala. Bien, 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 bien. Sácala, sácala, sácala. Bien, bien, bien. Sácala, sácala. Bien, bien, bien. Sácala, sácala. Bien, bien, bien. Sácala, 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 sácala. Bien, bien, bien. Abre, 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 abre. ¡Abre! ¡Abre! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Bien, Tomás! ¡Bien! 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 La vuelta, la vuelta, Vicente. El día huelgué. Pues, yo me gustaría irme, pero hace que lleve aquí un examen… No lo se. То que vamos a ir ayer y le dimos lo de la carretera… La carretera… La carretera mal y tal y ya era tarde, League continuaba salitando la gascilla ¡Arriba, gente! ¡Arriba, árbol! ¡Arriba, árbol! ¡Arriba, árbol! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, árbol! ¡Arriba! ¡Arriba, árbol! ¡Arriba! Incluso esto. Yo he puesto la estuja, al que cojo un poco, he puesto la caja de herramientas que está haciendo así, es que ahí está metido con el tuypano... El todo abierto, que lo ve lo que tiene, déjalo en su sitio... Digo, hazlo que tiene la gana, pero luego déjalo... ¡Apoyarle! Es un honor, es un honor. ¡Dale, cuñeñegos! ¡Dale, Guillermo! ¡Aca, Cervictor! ¡Aca, Cervictor! ¡Aca, Cervictor! ¡Está jugando muy bien! ¡¿Dónde está el de los perros?! ¡¿Dónde está el de los perros?! Yo voy a decir a... ...antes Oscar, que me gusta más la mayor... ¡Buenos estrellas! ¡Vamos! ¡Buenos estrellas! ¡Buenos estrellas! ¡Sacala! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Sacala enorme! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ensayo! ¡Ensayo! ¡Ensayaco! ¿Qué pasa? ¿Se ha capitado? ¿Se ha capitado? ¡No! ¡No! ¡Ataca, Garay! ¡Ataca, Garay! Bien. Bien. ¡Sallo! ¡Sí, señor! ¡Dorme! Sí, señor. Están hinchando. Espérate, ahora te digo. ¡Pues viejo! ¡Sigue, toma! ¡Sigue, toma! ¡Sigue, toma! ¡Sigue, toma! ¡Vamos! 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 ¡Chavales! ¡Uf! 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 ¿Quién es ese? ¡Qué bárbaro, Juan! ¡Vamos, chavales, a abrir ahora! ¡Se le ha caído! Bueno, no pasa nada. ¡Venga, venga, venga! ¡Pesca, pesca, 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 pesca! No, hombre, sí. La tercera línea, o sea, la segunda línea... ¡Adiós! Los tres puertos que tenemos, uno noventa, uno ochenta y siete, uno... ¡Uy, qué bien! ¡Bien! ¡Normes! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Enormes! ¡Muy bien! Bien, bien. ¡Po! 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 ¡Apóyale, apóyale, apóyale, apóyale! Venga, 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 venga Presiona Dicen que no lo han comparado Como que no lo han jugado a ver a la hostia Me ha sentado al lado del pollo este Como vio a su primo Le moló, le entró el gusano Entonces dijo, pues mira, pues tal Bien, bien, ¡póyale! Sigue, sigue, cayó para atrás Seguimos bien o para casarse con mi hermana Hace 25 años Y entonces él jugó en Inglaterra y tal Y... Ahí ya lo tiene ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Bien! Adentro, sí, señor! ¡Bien! ¡Enorme! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Oh, qué bien! ¡Placaje, macho! ¡Qué bueno! ¡Enorme! ¡Mira a tu niño! ¡Mira a tu niño! ¡57-0! 57 58 59 59 60 60 61 61 62 61 62 68 68 68 69 70 69 69 69 69 69 70 71 72 72 73 73 74 74 75 74 75 75 Gracias.